Cuando yo tenía como 21 años por ahí, yo estaba trabajando en refinerías de aquí, de donde se refina el petróleo de Santiago de Cuba, en Renté y como era uno de los últimos que había llegado, quedé excepto porque hubo reducción de plantilla en Cuba entera y quedé sin trabajo. Yo tuve que incorporarme a la pesca. Yo vivía en la carretera de Malverde, en la orilla de la playa y sabía más o menos pescar. Tenía un niño chiquito y estaba de matrimonio con mi mujer, la que era mi mujer. Y tenía una casería en la playa, que era la casa de mis padres, que me la dejaron cuando ellos se separaron. Entonces pescando, yo pagaba mi patente y tuve un accidente en la pesca, de buceo. Estaba a una profundidad, pero el equipo viejo, aquí no hay equipos nuevos, no venía nada así que tenga calidad y tuvo un accidente de muerte. El accidente de muerte ocasionó que yo quedara inválido. Podía haber oído una recuperación, pero la cámara aquí, que podía darle las descompresiones, no cumplía con la profundidad de que yo estaba. Y quedé en coma, tuve en coma unos cuantos meses, como ocho meses tuve en coma. Ya no me desperté y eso. Estaba lleno de cara, a punto de morir de otra cosa que no era ya verano. Me llevaron rápido para las cosas que es la medicina. El que aquí en Santiago supuestamente no podía acercarme la vida. Me iban a la capital y eso, me operan a Escarra, me hacen más o menos algo de eso. Pero con el desarrollo que había aquí, no se me podía, a lo mejor en otros lugares podía yo haber caminado, no se me podía haber operado, pero se me atrasó mucho el proceso. Y quedé totalmente en varios quadriplegios. Manos afectadas y el trompo grabado completo. Una lesión medular a nivel cervical, en la médula C3, de ahí hacia abajo. ¿Cuál fue la causa por la que el Ministerio de Seguridad Social decidió retirarle la chequera? Bueno, después de yo discapacitado y años de ingresos y esas cosas que vi que no me jodaban mucho, decidí venir para mi casa, normal, pero mi mamá era la que me cuidaba y no podía trabajar. Entonces no le estaban pagando a ella, entramos en una situación económica mala y firmó a ver si el Estado no podía ayudar con respeto a esas cosas. Y es que no podía dar a mí, a ella no le podían dar nada, porque yo era mayor de edad y no procedía el ser madre cuidadora. Entonces a mí, ellos dijeron que por mi situación médica, que me podían dar una chequera de 147 pesos, pero que no es una chequera permanente, es una ayuda social. Porque a lo mejor yo podía caminar, a lo mejor me podía mejorar, y yo lo acepté, siempre con buena fe, pensando que podía resolver ese problema. Y empezaron entonces a darme esa chequera, que me lo aclararon, no es una chequera, te vamos a dar una ayuda social, que nos puede estar ahora y más tarde te la podemos retirar. En el verde, pues tu mejoramiento. Digo, muy bien, está bien, yo también tenía fe de mejorar. Los médicos me iban a hacer un experimento con células madre y todo eso, pero cuando vi que todo eso aquí era invento y querían cogerme de experimento, yo me subcuse, me equité de esas pruebas. Porque hasta ahora nadie había dado con los problemas medulares para caminar. Y yo preferí que se quedara así, antes que siguieran usándome de experimento. Y normalmente ese dinero no cubría las necesidades. Yo tenía que orinarlo en bolsas, que tenía que comprarlo en las clínicas, medicamentos, balsam, ocho tapoquis para las escaras, de tanto tipo de postura, colchones anti-escaras, que son los de aquí, y había que buscar la alternativa para comprarla. Ese dinero no cubría ni los alimentos. Pero se le agradeció el gesto. Y ya yo llevo 10 años así invalido. El cuerpo se va deteriorando cada vez más con la invalidez. Los órganos se van durmiendo, se van presentando problemas respiratorios, hay camas malas, de mala esponja, que es lo que hace, me hacen moretones, se me complica, se me pone el negro. Y esas cosas traen balsas, muchos tacos, crema, bolsas de urinaria, incontinencia recital, a veces uno se ensucian la cama sin querer, porque uno no lo siente, y esa cosa lleva a veces tan pamper, y todo eso aquí, y se sabe que esto es un país que no lo coge, no tiene esas condiciones. Y después yo fui a verlo, a ver si ellos me podían ayudar con respecto a la vivienda, pedí subsidios, nunca me lo probaban, yo no tengo ni baño sanitario, una situación un poco precoz, mala, de situación que es un discapacitado, no es lo mismo cuando una persona está bien, que puede desarrollarse sin esta cosa, porque si hay una situación, tú sales caminando y te sientes en una esquina, porque ahí te vas para la playa, pero cuando tú eres discapacitado, viene un aguacero, hay una gotera, van a correr las cámaras, y son mujeres las que me atienden. Era mi madre y una asistente que me dijeron que si yo la encontraba, ellas no la podían aprobar, y la podían, y así más o menos he ido tanteándome, porque la que era mi esposa me abandonó, estando en esta situación, como todo, y mi hijo es un muchacho, ahora ya tiene 11 años, pero todavía es un joven adolescente. Entonces, la situación sigue siendo la misma, me quitan la chequera entonces, porque yo estoy en Malverde, y por la parte de la organización de la Aplifish, organización de discapacitados físicos, me hacen presidente, porque yo era el discapacitado, un poco que tenía más, mentalmente tenía proyectos, entonces llegamos a la situación policial, porque entre muchachos, como yo discapacitado, y personas que nos ayudan, que también que caminan, que no tienen ninguna situación de discapacidad, creamos una pequeña organización peña cultural en el patio de mi casa, para amortiguar el no diversión, de nosotros los discapacitados, de los jóvenes, de todas las personas que, de una manera u otra, necesitan una distracción, con respecto a suela, somos jóvenes, aunque seamos discapacitados, y apoyaron muchas personas, se hizo una movilización bastante, de bastantes personas, aproximadamente, abundaban entre los 500, las 500 personas iban ahí a mi casa, a mi patio, a divertirse, a decir, pero que pasa, habíamos perdido el permiso, por Cultura, Cultura me da una carta, me da el permiso, y me dice que sí, y que me va a apoyar con equipos, me va a apoyar con cantantes, y todo se oía muy bonito, les dije que estaba bueno, pero al empezar a pasar el tiempo, viene y empiezan ellos, a que no hay transporte, que no hay dinero para mover los carros, que no hay facilidades, para arrancar el proyecto, yo se lo explico a mis amistades, a los discapacitados, y decidimos hacerlo nosotros mismos, por nuestros propios medios, tenemos la inteligencia, tenemos las personas, y tenemos las fuerzas, mental, no física, pero sin el mundo, la gente empieza a sensibilizarse, y aparecen cantantes, del área, que quieren apoyar, vienen y dan su aporte, a veces económico, y a veces personal, que es lo que hacen, brindan su caro, brindan los equipos, y todo totalmente gratuito, así lo empezamos a hacer, y así rompemos, las peñas culturales, empezamos a hacer las fiestas, pero esto trae, una pequeña movilización, que mi hecho, es para que la gente, comprenda lo que es un discapacitado, y empiezan a venir personas, de otro lugar, y entonces se les explica, que esto está desciéndose, por los discapacitados, se está haciendo, las peñas culturales, totalmente gratuitas, pero no se sostienen mucho, y necesitamos donaciones, entiendes, para estas pequeñas, peñas culturales, se daban los días festivos, sábados, los días que se podían, los enamorados, el día del discapacitado, diciembre, y días así, normalmente, todo iba bien, hasta que, un retirado de la policía, que vivía frente a mi casa, y ya no le gusta, porque dice que, nosotros, estamos allí, manifestándonos, es ilegal, entonces, él le dice que es ilegal, y también decía que allí, se están consumiendo, bebidas impropias, y cosas, todo esto, hace una pequeña difamación, para que, para que, se quite, lo que se estaba haciendo, a mí no me importa, porque el que no la debe, no la tenga, y si yo, no estoy haciendo algo, no necesito, temer el duque, la cosa fue, que fue tanta la difamación, que, ya que algún tiempo, de estas, fiestas, que nosotros estábamos haciendo, y peñas culturales, entre la ley, en los horarios, y todo, aunque estaba todo bien, nunca hubo un problema, nunca hubo una situación, se aparece, este retirado de la policía, del Minim, que viene siendo, el presidente del CDR, se puso el ahí, porque el que estaba anterior, tuvo situaciones personales, y tuvo que retirarse, y entonces, el compañero, fue con la trabajadora social, me dijo, que, se dudaba, de mi discapacidad, diciendo él, que yo, caminaba de noche, de sandal, difamándome, a mi como discapacitado, diciendo que yo, cogía esa chequera, que me daban, por gusto, porque yo, totalmente, no era discapacitado, y le dije, acá hay lo que escriben, en mi historia clínica, no son especialistas, no son médicos, que son, anormales, entonces, la trabajadora social, estaba llorando, y yo, no llores, porque la estábamos obligando, a que hicieron escrito, que me iban a quitar la chequera, y yo le dije, no te preocupes, haz lo que tenga que hacer, que, siempre la verdad se sabe, y la laigo la cuenta, y tú sabes muy bien, que yo soy discapacitado, y que estuve en la siguiente, sino, yo voy a estar acostado, de haciéndome el inválido, por una chequerita, de 147 pesos, eso me cayó mal, me sentí ofendido, en ese momento, y los boté de mi casa, a lo todo, y ellos en venganza, con respecto a eso, me quitaron la chequera, a los dos o tres días, de haberme quitado la chequera, me meten un registro, en la casa, diciendo que había droga, en la disfamación, no encontraron nada, si mi casa estaba vacía, en mi casa no hay nada, es patio, y te he hecho malas condiciones, y casa sin baño, y sin nada, no importa, nosotros seguimos, haciendo las pequeñas, pequeñas culturales, entre nosotros mismos, ahí, con el equipo, que estaba en la casa, para la cliffing, y entonces, ellos hacen otro registro, y dicen que, que es por cosas ilícitas, digo, aquí no hay nada ilícito, pase, pero necesito que me enseñen, la orden de catero, no me enseñan orden, no se identifican los policías, y arremeten contra, mi asistente, que me estaba cuidando, y yo, tengo el celular aquí, en la cabecera, como lo tengo, y entonces lo tomo, y les tiro una foto, que cuando ellos intentan quitarme, lo que la foto, está que están los policías, se ven los pies míos, en la cama, y esa fue la única evidencia, que yo tomé, de ese pequeño momento, que pasó, se llevan los equipos, de la cliffing, en el verde, que nosotros, hemos armado ese equipo, de a poco a poco, para nuestros pequeños culturales, que no era el que se estaba usando, porque es pequeño, lo que se estaban usando, eran de otras amistades, que eran un poco más grandes, con micrófono, para poder, hablar, cantar, y hacer todo, el proyecto de los ojos, se llevan, una caja de preservativo mía, que es para inventar, vaina de incontinencia orinaria, porque, como yo les dije, como quieren, yo sigo orinando, en una balita, ustedes se llevan las cosas, ponlo de infección, y voy al hospital, por esa situación, me dijeron que a ellos, no les importaba, se llevaron la caja de preservativo, sin pensar en nada, eso que al final, fui ingresado nuevamente, por infección de los riñones, coronalifongitis, y hemoglobina baja, porque todo eso lo hicieron, antes del coronavirus, y en eso, viene el coronavirus, me pasé todo el tiempo, de coronavirus, sin chequera, sin preservativo, para cambiarme, entonces, tenías que estar remendando, inventando una vaina, incontinencia orinaria, cogí infección, me bajó la hemoglobina, porque estaba mal alimentado, fui ingresado, y casi muero, en ese proceso, tengo todos los papeles, de esa situación, y yo, estoy acusando a esas personas, y todo eso, por casi intento de asesinato, porque por nada, fallezco, en toda esa situación, y no me quieren hacer juicio, no quieren llevar a cabo, las acusaciones que hice, las que se llevaron los equipos, y todo eso, no quieren devolverme, me cortaron la corriente, se llevaron las lámparas, que alumbraban el patio, para yo salir, y entrar de la casa, en mi silla eléctrica, nada de eso, todo eso se lo llevaron, me amenazaron, que se iban a llevar también, la silla eléctrica, que se iban a llevar, la silla de ruedas, y yo también, se ha dado un ensayamiento, contra mi persona, le dije mira, que no se le olvide, que yo soy discapacitado, y que el mundo proteja, a los discapacitados, y ellos decían, que ellos no le importan, ni a ellos, ni a la ONU, ni a ellos, no le importa nada, que yo siendo discapacitado, así mismo, me metían preso, y le dije, llévenme preso, para entonces, saber que va a pasar, no me hicieron caso, al final, esta situación, no se resuelve, no se ha resuelto, y sigo sin chequera, ¿a qué instituciones, usted se ha dirigido, para formular su queja? Bueno, con respecto a, lo que, fue tanta la incomodidad, que fui, directo, al, al gobernador, de aquí de estado, se llama, Espósito Campo, de aquí de Santiago, yo fui, y él no se encontraba, porque, lo hicieron un viernes, a las cinco de la tarde, en lo que me sentaban, en la silla de ruedas, y fueron toda la gente, del barrio, ¿qué pasó Alejandro? porque la policía, arremetió contra ti, la gente entonces, se hicieron, una pequeña incomodidad, y se ligaron muchas personas, y dije, yo lo que quiero es, ir a decírselo, al gobernador, Espósito Campo, fría, no se bien, y me dijeron, yo sé donde él vive, y eso, y con unos muchachos, me montaron, un aguabo con la silla de ruedas, y a esa hora, que llegamos aquí, a Santiago, porque eso es en la playa, donde yo vivo, es en la playa, ahora estoy en este momento, aquí en casa de mi hermana, ella me está cuidando, porque estoy un poco delicado, de salud, con respecto a esta situación, y fui, directo para, la casa de Espósito, allí, la gente de la seguridad, paz, me sujetaron, que ustedes aquí, le explique la situación, y me quedé ahí, durmiendo, frente a su casa, y bailando, para cuando saliera por la mañana, con unos jóvenes, explicarle la situación, de lo que había sucedido, amanecí ahí, hasta las 6 de la mañana, desde las 9 de la noche anterior, hasta las 6 de la mañana, teniendo, que al final, se me salieron dos colorados, en la nalga, porque uno no puede estar, tanto tiempo sentado, en una silla, y cuando él iba saliendo, de la mañana, en el carrito blanco, de él, yo, me puse alante, y decidí, ahí, para que, él no se bajó, de estar, en ningún momento, ni me hizo la cortesía, la mamá, asomó la cabeza, y me dijo, si tiene algún problema, alguna situación, vaya para, donde él radica, que es el, un lugar ahí, del gobernador, para que yo, dijera, me quedé, bueno, si me va a atender, no hay problema, volví, fui para una parada, cogí de la bomba, de nuevo, y fui para allá, para ese lugar, y allí, él ya no estaba, quien me atendió, fue su secretario, y su secretaria, no tomó, supuestamente, todas, lo escrito, lo sucedido, y así, quedó, fui para mi casa, esperé un tiempo, que ya no se resolvía, mandé a mi mamá, a hacer la anuncia, también, a Fiscalía Provincial, Fiscalía Provincial, me dijo, que el procedimiento, había sido, legal, que todo estaba bien, que, ellos no podían hacer nada, y me dio un papel, con una pila de acusaciones, contra mi persona, yo le dije, bueno, ustedes afirman, todo esto que está aquí, entonces ustedes también son cómplices, y son, tapadores de lo malo, que hace la policía, pero tanto eso, yo tengo fe de que alguien, quite, esta, como se llama, esta situación, ayuda a esta situación, y fui entonces, a, a ciudadanía, ciudadanía, dicen que es la que acusa, a los policías corruptos, y todo eso, y le expliqué la situación, cuando me fueron a dar respuesta, le dije, quiero la respuesta por escrito, y ellos me dijeron, no te podemos dar respuesta por escrito, no te la podemos dar por escrito, porque, decían ellos, que no se sabía, para qué yo la quería, digo, necesito la respuesta por escrito, porque a la hora de yo presentárselo a un abogado, necesito enseñarle, todas las respuestas que ustedes me han dado, y no quisieron darla, y me dijeron también, que la respuesta, era que, no se iba a hacer nada, y que el procedimiento, era ese, meter, todo, lo que hicieron a mi casa, y llevarse las cosas, y que, estaba todo bien hecho, y yo estaba bien, fui a, a, fiscalía provincial de nuevo, y le expliqué, que no resolvía, y me dijeron, hay que esperar, que los policías, que te hicieron eso, suban los papeles, porque no, no habían subido, ni los papeles míos, para la justicia, y le dije, yo, porque me quería pegar una multa, de mil pesos, y lo que me habían quitado, no me lo iban a devir, y yo dije, que no estaba bien, que yo quería un juicio, para decirle aquí las cosas, y denunciar a esas personas, en mi dolor, y ellos me dijeron, que si yo prefería un juicio, litigioso, antes que, una multa de mil pesos, y le dije, pero es que como yo voy a pagar una multa, si yo, llevo, el año completo, sin chequear, desde que ustedes me hicieron eso, y le voy a decir, más, las cosas, que ustedes se quitaron, son de nosotros los discapacitados, y quiero que me las devuelvan, porque yo no soy ningún delincuente, de nada, hay personas que están haciendo daño, de verdad, y están haciendo cosas malas, y no lo detienen, ni le hacen nada, entonces ellos me dijeron, que si, que fuera para mi casa, que ellos después me iban a citar, para entonces empezar el proceso de aprecio, fui para mi casa, esperé uno, dos meses, vi que no sucedía nada, volví al Palacio de Justicia, y me dijeron, que todavía están en tramitación, la cosa es que me están peloteando, y no me dan respuesta, el día 3 de diciembre, es el día de los discapacitadores, yo me llené de valor, y con un cartel, y fui a hacer una manifestación pacífica, al centro, el parque central de Santiago de Cuba, allí rápido, me arrebataron el cartel, con tremenda mala forma, los MPA del parque, me ofendieron, me dijeron, mire, por eso es que tú estás así, inválido, que yo he habido vendido, todo eso, al final fue la seguridad del estado, vieron que yo era discapacitado, le tiraron foto a mis carneses, vieron que yo he estado en todo ese lugar, reclamando una situación, que me sucedió, y que siguen afectando, me sigo sin cheque, me hacía necesidad, endeudándome, ingresado con esa situación, tuve que comprar medicamentos en la clínica, vendiendo cosas de mi casa, y le expliqué todo eso, a las personas allí, que supuestamente eran policías, de la seguridad del estado, y ellos me dijeron, que ellos si iban a resolver el problema, me dejaron dos números de teléfono, que yo solo les entreguía a mi abuelo, y al final no se resolvió, vinieron a trabajadores sociales, me dijeron que si, me empezaron papeles, y al final me dijeron, que no me dio nada de chequear, que me tenía que mantener mi mamá, era la que me tenía que mantener, por familiar obligatorio, y entonces, a los tres días, viene mi mamá y me dice, Ares, en reducción de plantilla, ahora por las leyes, esas nuevas que salieron, y me quedé sin trabajo, y ahora que me mantiene, si supuestamente, mi mamá me tiene que mantener, y está sin empleo, y yo soy inválido, yo no entiendo esto. Según el gobierno, con el nuevo reordenamiento económico, nadie quedará desamparado, usted cree, que no está desamparado. Bueno, imagínese, yo quedé desamparado, no de ahora, desde que hicieron eso, desde antes, desde el 2021, desde el comienzo, que desde que empezara el coronavirus, ya me habían quitado la chequera, y me desampararon, sabiendo que había una pandemia, en todo el coronavirus, que me bajó la hemoglobina, tuve situaciones, de enfermedad y todo eso, y fui ingresado de muerte casi, cuando los hospitales, estaban con más pandemia, y sin medicamentos, yo tuve con fiebre, siete, ocho días allí, y no aparecían, y yo estoy con la vacuna. La familia tuvo que hacer, una recogida de dinero, ir a la clínica internacional, y comprarme los medicamentos allí, que todavía, estamos endeudados, con respecto a eso, pero, entró el año nuevo, no me aprobaron chequera, y cada vez que yo veo el noticiero, que es lo que yo veo, que nadie va a quedar desamparado, yo sigo lidiando en una balita, mira, ellos a mí no me dan bolsa, tengo que inventar, preservativos y magna incontinencia, estoy comiendo, por lo vencible y la amistad, que dicen, concho, dejaron a Alejandro sin chequera, y sigue sin chequera, y hay gente que ve en el semerales, un muslo de pollo, mira un poquito de acoso, estoy viviendo gracias al pueblo, el pueblo de Belén, no, es ahí, a los vecinos, a las amistades, eso es que, por ello es que estoy viviendo yo, que la gente dice, ahí Alejandro dicen que no está desamparado, y mira cómo está, quién va a decir que yo no estoy desamparado, que vayan y vean todas las cosas que suceden, medicamentos, que tengo que comprar, que ahora subieron todo de precio, que no se, y me es que tengo que tomar un antibiótico, que es para los riñones, vitaminas, constante, omega, que aquí no se vende omega, entonces clínica internacional, tengo que comer tres platos fuertes, y tengo que comer carne roja, carne de red y todo eso, para no subirme la homoglobina, cómo me la he podido subir, si aquí nadie vende carne de red, aquí el estado de Turcuay, de dónde dan dieta aquí, para porque la dieta que daban era de leche, y ahora posiblemente con esta ley, ya no la voy a ver ni eso, ni la leche o que sea, los medicamentos ahora, todos a pesar de que subieron de precio, tú no tienes un papel para decir, mira yo soy discapacitado, y necesito que me lo venden a otro precio.